Hola, soy Edgar. Bienvenidos. Soy tu especialista en nutrición, ejercicio y en salud hormonal. Hoy te voy a hablar sobre cómo controlar y cómo activar tu tiroides con 5 pasos. No te lo pierdas. Pero antes, no te quiero dejar de presentar mi libro sobre cuida tus hormonas. Porque vamos a hablar de hormonas en este vídeo y en muchos otros. Y las hormonas son estos pequeños mensajeros que controlan el gran funcionamiento de nuestro organismo. Así que son claves. Vamos a ello. No te olvides de suscribirte. Dale al dedo hacia arriba. Déjame tus comentarios. Este vídeo que te grabo es porque un compañero del grupo, del canal, alguien me sugirió sobre cómo ayudar a las personas con hipotiroidismo a perder peso porque les cuesta mucho. Así que gracias por el comentario y vamos a ello. En muchas ocasiones la medicina más alopática convencional no acaba de dar las herramientas suficientes para que personas que tienen frenada su tiroides o bien por un hipotiroidismo autoinmune como el de Hashimoto o un hipotiroidismo, que en muchas ocasiones subclínico, esta medicina no acaba de dar herramientas suficientes para restablecer la función y siempre trata de combatir el problema con el uso de muchos medicamentos. Entonces, en este vídeo quiero darte herramientas que te ayuden a, desde una parte más funcional, desde una visión más holística, recuperar esa función de la tiroides para que puedas controlar tu peso, para que puedas adelgazar y puedas mejorar en sí la sensibilidad de las hormonas tiroideas en los tejidos de tu cuerpo. Recuerda que ya grabé un vídeo sobre las funciones de la hormona tiroidea y además de cuáles son las correctas analíticas para que puedas tener una valoración muy exacta, muy detallada de cómo está funcionando tu tiroides. Si no, haz link aquí en este vídeo que te lo recuerdo para que puedas volver a verlo. Solo refrescar que casi todas las células de tu cuerpo, casi todas las células que componen todos los tejidos de tu cuerpo, de tu hígado, de tu músculo, de tus riñones, de tus huesos, casi todas, tienen receptores para las hormonas de la tiroides. Así que imagínate la gran importancia que tiene el correcto funcionamiento de esta glándula. Uno de los más detallados o destacados, sobre todo para este vídeo, porque vamos a enfocar en la recuperación del peso, es el control metabólico y el acelerador del metabolismo. O sea que todas las células tienen ese receptor de la hormona tiroidea que va a controlar cómo estas células gestionan la energía. Y recuerda que en muchas ocasiones, aunque tus valores del laboratorio salgan dentro de las horquillas que nos dan de referencia, eso puede estar enmascarando un hipotiroidismo subclínico. O sea, si tienes fatiga, te cuesta mucho controlar el peso, tienes frío, se te cae el pelo, debilidad muscular, si estás con este cansancio y con estas dificultades para adelgazar y que aunque comas poco, aunque hagas dietas, aunque estés en esta situación, engordas, vuelve a mirar cómo están tus valores de TSH y de T4. Muchas veces una TSH dentro de los umbrales pero alta y una T4 dentro de los umbrales pero baja puede ser que nos esté enmascarando un hipotiroidismo subclínico que nos va a dar igualmente la misma sintomatología que si lo tuviéramos diagnosticado. Pero no te preocupes porque te voy a ayudar en la solución. Ahora vamos a repasar las 5 claves para controlar a tu tiroides. En primer lugar, quédate con esta palabra. Músculo. Necesitas más tejido muscular. Piensa que cuanto más tiempo hayas alargado esta situación, seguramente más masa muscular hayas perdido porque has ido generando una resistencia a lo largo de los años a la hormona tiroidea y esto ha hecho que tus células, sobre todo tus células musculares, no hayan tenido una buena gestión de los nutrientes y cada vez hayan quedado más desnutridas porque la tiroides no ha conseguido, tu cuerpo se ha vuelto resistente a la hormona tiroidea y no ha conseguido que los nutrientes lleguen bien a tus células del cuerpo. Así que, consecuentemente, has ido perdiendo masa muscular pero a la vez tu tejido graso ha ido ganando más terreno y hemos cambiado tu composición corporal. Has ido perdiendo masa muscular y has ido aumentando la grasa. Cada vez que pierdes masa muscular, tu metabolismo es más lento y tu grasa muscular va aumentando. Así que nos metemos en un carrerón, en una calle sin salida. Y esto tenemos que revertir esta situación. Para ello es muy importante que empieces a incluir en tu rutina del día a día ejercicios de fuerza porque debemos devolverle al cuerpo un poquito más de tejido muscular. Para ello lo tienes muy fácil. Entra en esta lista de reproducción que hemos grabado para ti y que donde te enseñamos toda una rutina de ejercicios aparte que los puedes hacer en casa y de una forma rápida, sencilla y eficaz. Pero muévete. Así que no tienes más excusas. Hay que hacer ejercicio físico porque necesitamos que tu masa muscular en tu cuerpo esté más tonificada. Y no pienses en que te vas a poner como Arnold Schwarzenegger en sus películas. Ni mucho menos. Necesitas músculo y tienes que crearlo. Si pensaras que haciendo un poquito de pesas te vas a poner como Arnold pues sería muy sencillo para todos los que entrenamos muchísimo. Así que con los ejercicios que yo te explico en esta lista de reproducción vamos a conseguir que tu metabolismo aumente porque vamos a tonificar el músculo lo vamos a despertar y vamos a ir generando más sensibilidad a esta hormona tiroidea. Es muy importante. Es uno de los aspectos claves. Así que ahí no me falles. Segundo paso. Alimentación e hidratación. Empezamos por esta última. Es muy importante que bebas agua. Tienes que beber mucha agua durante el día porque todos los procesos celulares tienen que realizarse en un entorno hídrico y en un entorno con todos los electrolitos esenciales. Así que es importante que bebamos agua. Y si a ser posible un agua con un bajo contenido en flúor. Porque el flúor se ha visto en muchos casos que puede afectar al funcionamiento de la tiroides cuando hay un exceso de flúor. Entonces depende de donde vivas el agua corriente tiene demasiado. Así que puedes optar por aguas alcalinas o por sistemas que al osmotizarla o al tratarla baje su contenido en flúor. Y de paso pues recuerda que muchas pastas electríficas tienen muchísimo flúor. Así que cuando nos lavamos los dientes pues cada día varias veces y hay mucho flúor este flúor también se va a absorber. Así que eso intenta evitarlo. En cuanto a tu alimentación es importante que llevemos un tipo de dieta que sea muy baja en hidratos de carbono refinados. O sea que todo lo que son harinas, panes, pastas, arroces blancos, azúcares, patatas, cosas así, vamos a eliminarlos de nuestra alimentación. Y vamos a optar por hidratos de carbono integrales en una pequeña proporción. O sea tu dieta a partir de ahora tiene que ser sobre todo muy rica en verduras y hortalizas, muy rica en proteínas y también rica en grasas saludables. Si a ser posible los hidratos de carbono vamos a incluirlos en la primera parte del día hasta lo que es el almuerzo o la comida. Para la última parte del día vamos a intentar bajar la carga glucémica porque no nos interesa con una tiroides que esté funcionando bajo gas no nos interesa que hayan niveles de insulina altos. Los altos niveles de insulina pueden también interferir a nivel celular porque crean una cierta inflamación si más venimos con resistencia a la insulina y demás que hace que las hormonas, pues perdón, las células sean resistentes también a las hormonas y esto afecte a que podamos utilizar y que nuestras células puedan utilizar correctamente las hormonas tiroideas. Así que dieta baja en hidratos y sobre todo estamos haciendo ejercicio, estamos otra vez trabajando los músculos, necesitamos que durante todo el día vayamos consumiendo proteínas porque estas proteínas nos van a regenerar nuestra masa muscular. Además, los alimentos de origen animal como los huevos, como el pescado, como la carne de ave y demás son alimentos que son muy ricos en un aminoácido que se llama L-tiroxina que es un componente esencial para la fabricación y la formación de hormonas tiroideas. Así que por otro sentido, o sea, con otra razón más, es importante incluir este tipo de alimentos. Y también te recomiendo que durante un tiempo elimines de tu dieta los alimentos que contengan gluten porque si no tienes muy claro si tu hipotiroidismo previene, o sea, viene de una enfermedad autoinmune es cierto que con el gluten cada vez se están viendo más relaciones con la aparición o con el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Así que es importante que no estemos generando todavía más fuego en nuestro cuerpo y no estemos generando situaciones consumiendo este tipo de alimentos que puedan afectar al funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. En cuanto a la soja, se ha visto que la genisteína y otras isoflavonas similares pueden competir por el yodo con las hormonas tiroideas. Así que parece ser que es aconsejable reducir un cierto tipo de alimentos derivados de la soja. También es cierto que esta situación con la soja que ha sido previamente fermentada no tiene por qué haber problema. Así que yo te aconsejaría que soja fermentada como el tempeh, como el miso o como el tamari puedes utilizarla sin ningún problema, pero toda la otra soja que además es una soja muy transgénica te aconsejaría también que durante un tiempo para que veamos los resultados de tu cuerpo no la consumas. En cuanto a las verduras crucíferas, también se habla mucho de que todas las personas que tienen problemas con la tiroides deberían evitarlas. Entonces me gustaría aclarar este punto. En las verduras crucíferas hay unos compuestos llamados isotiacianatos que lo que puede ser que produzcan es un bloqueo de una enzima que es la peroxidiasa tiroidea. Esta enzima es la que acaba haciendo que podamos convertir una hormona T4 en hormona T3. Esta enzima y la diodinasa. Son dos enzimas que al final son moléculas que ayudan a hacer esta conversión porque acuérdate que la T3 es realmente la hormona que es la activa. Bien, piensa que estos compuestos al competir en este proceso pues pueden debilitar la conversión de la T4 en T3 y que tengamos menos cantidad de hormona activa por eso esa hormona activa no activa nuestro metabolismo por eso nos engordamos por eso empezamos a tener toda una serie de problemas causados por esta hormona tiroidea. Pero bien, estos alimentos, las crucíferas que llevan pues también unos compuestos azufrados y también se han conocido como alimentos bociógenos porque podrían causar el problema del bocio, la inflamación de la tiroides lo que se ha visto es que estos compuestos en cuanto estas verduras las cocemos un poquito al vapor o las hacemos al wok o al horno estos compuestos ya no tienen esta característica que puede ser perjudicial en el caso en el que estamos de debilitar la tiroides. Así que son alimentos que nos van a ir fenomenal para lo que es nuestro estilo de alimentación y buscar un nivel de alimentación adecuado para sensibilizar la tiroides pero para prevenir el no tomar estas sustancias de una forma cruda que puedan afectarnos vamos a tener que comerlos con una cierta cocción. ¿De acuerdo? Y si tienes problemas para organizarte el tema de la alimentación descárgate mi ebook gratuito Regénérate utiliza el programa de 14 días, de 2 semanas y incluye estas consideraciones sobre alimentación que hemos hablado aquí y ahí lo vas a tener muy fácil para poder llevarlo a cabo. El tercer punto clave es el elegir la correcta suplementación. En primer lugar tenemos que tener en consideración dos minerales el yodo y el selenio y hay que vigilar en no pasarnos con la suplementación o la cantidad de yodo. Piensa que para el sistema inmune también es muy importante la utilización del yodo y para ello tiene que haber un ratio, un equilibrio entre el yodo y otro mineral que es el selenio para que no tengamos muy activada una ruta del sistema inmune que es ruta TH1. Esta ruta está muy vinculada con nuestra capacidad citotóxica es decir, de eliminar los metabolitos tóxicos que se generan en nuestras funciones celulares así que es muy importante que no nos pasemos y tomamos mucho más yodo y que no haya selenio porque si no esta ruta no va a funcionar bien y no vamos a tener una buena capacidad de depurarnos y nos vamos a toxificar más. Así que si tomamos yodo hay que tomar también selenio son los dos minerales claves de la tiroides. Otro mineral muy importante es el hierro. Aparte pensar que sobre todo las mujeres con las pérdidas por los ciclos menstruales y las bajadas de hierro en muchas ocasiones la tiroides no funciona bien porque no tienen suficientemente la cantidad de hierro para fabricar las hormonas tiroideas. Así que es clave y me encuentro a muchas chicas, muchas mujeres que por tener el hierro bajo acaban generando ciertos hipotiroidismos que acaban dando todos estos efectos nocivos para su calidad de vida. En cuanto a vitaminas hay dos vitaminas claves para la tiroides es la vitamina A y la vitamina D. Piensa que esta última la vitamina D también es clave bueno las dos pero la D es clave en nuestro sistema inmune y hoy en día cuando tenemos muchos procesos autoinmunes el cuerpo utiliza mucha vitamina D porque tenemos las defensas continuamente activas y esto hace que estemos viendo en las analíticas niveles muy constantes de vitamina D súper bajos. Así que controla tu vitamina D ya sabes que hay muchos alimentos que las tienen pero también que una de las formas claves para absorber y generar vitamina D es con la luz del sol pero va a ser muy importante que si los niveles están bajitos que nos suplementemos para que estos niveles suban y que la tiroides tenga una buena base de vitamina D y también el sistema inmune porque si este hipotiroidismo viene por una supresión del sistema inmune y por un factor de autoinmunidad nos va a ayudar mucho el subir la vitamina D. Y no me quiero olvidar de las vitaminas del grupo B sobre todo B12, B6 y B3 también son fundamentales para el funcionamiento de la tiroides. Bien, pasamos a otro factor clave y determinante el cuarto factor que debes controlar es tu estrés piensa que cuando los niveles de cortisol están altos en nuestro organismo la conversión de T4 a T3 se ve afectada. Otra vez más está encima la diodinasa no tiene una buena capacidad de convertir la T4 en su hormona activa que es la T3 que es la que va a generar todo el correcto funcionamiento de nuestro metabolismo, nuestra termogenesis nuestra utilización de energía por parte de nuestras células así que los niveles de estrés alto no nos vienen nada bien para mejorar nuestra tiroides ya sé que es difícil mejorar tu estrés y cómo controlas tu trabajo y qué hago, dejo de trabajar no, aquí cada persona tiene que buscar pues cuáles son sus recursos o cuáles son sus posibilidades de intentar mejorar este estrés habrá algunas personas que les venga de fábula hacer ejercicio físico al aire libre a otras les irá bien hacer ejercicios de meditación puedes entrar en algunos vídeos que tengo que te enseño a hacerlo, ¿no? hacer respiraciones, movilizaciones a otras personas les irá bien pues desconectar irse el fin de semana afuera aquí cada uno tiene que intentar compensar pero piensa que es uno de los grandes incendios de nuestro cuerpo y sobre todo con la tiroides el estrés así que es algo en lo que cada uno tiene que ver cómo puede mejorar esto para no generar esta carga esta carga de cortisol y otras hormonas del estrés en nuestro organismo que no nos van a dejar convertir en la hormona en su hormona activa la T4 en T3 y el quinto y el último factor que vamos a abordar para mejorar nuestra tiroides es nuestra digestión y quizás un poquito más abajo a nivel intestinal vamos a ver cómo están estas bacterias intestinales piensa que se ha visto que un gran porcentaje de personas con hipotiroidismo tienen disbiosis de su microbiota es decir que tienen una alteración en sus bacterias intestinales un porcentaje muy alto entre un 80 y casi un 90% entonces es muy común que las bacterias intestinales nos estén perjudicando en que nuestra tiroides funcione bien cada vez más se están viendo cómo esta vida bacteriana en nuestro intestino es el responsable de generar y de controlar muchos procesos hormonales así que es importante que tengamos una buena salud digestiva que tengamos pues unos buenos procesos de eliminación de que vayamos al baño pues cada día que vayamos bien y que además pues tengamos unas digestiones sin tener efectos pues secundarios ni dolorosos todos estos son síntomas que nos pueden decir a que nos pueden dar señales para saber si estamos digiriendo bien o si estamos absorbiendo bien y si nuestras bacterias intestinales pueden estar en equilibrio otra manera es realmente haciendo analíticas de heces donde vayamos a buscar cuál es la relación entre tu vida bacteriana cuánta disbiosis puede haber y si puede haber permeabilidad no permeabilidad y otros casos esto ya lo haríamos con una analítica más detallada pero es muy importante porque se está viendo esto que hay un gran porcentaje de personas sobre todo mujeres que tienen disbiosis intestinal y además hipotiroidismo y cada vez se está viendo una cierta relación muy bien pues hasta aquí espero que estos 5 puntos te ayuden a controlar tu salud tiroidea y que te ayuden a conseguir tus objetivos y no te conformes porque te hayan dicho que tienes que tomar esa medicación toda la vida yo no te digo que la dejes de tomar ni mucho menos pero que haciendo acciones sobre estos 5 puntos seguro que te va a ayudar a conseguir tu objetivo así que nos vemos en la próxima un abrazo y Gracias por ver el video.